Cardi V dio un increíble regalo a su marido Offset, ni más ni menos que $500,000 dólares contantes y sonantes, así como lo escucha en efectivo. ¿Quiere conocer todos los detalles de esta y otras noticias? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Kim Kardashian por primera vez aceptó de que realizó Photoshop a una de sus fotografías. Kim Kardashian compartió en su Instagram una fotografía familiar para desear a sus seguidores una Feliz Navidad. Ella puso la tarjeta de Navidad 2019 de la familia Wes Kardashian. Los seguidores no tardaron en darse cuenta que la postal se veía extraña. North, la hija mayor del matrimonio, parecía añadida con Photoshop. Ante las múltiples críticas que recibió esta fotografía y las distintas teorías sobre los posibles retoques, Kim aseguró que solo editaron con Photoshop a North después de que la niña se negara a posar para el retrato familiar, por lo que fue añadida después. Diego Boneta tendrá que despedirse de uno de sus icónicos papeles, sí, ese de la serie de Luis Miguel. El comunicador Gustavo Adolfo Ifante aseguró que Diego Boneta ya no va a estar en la segunda parte de Luis Miguel. Según el conductor, Diego no podrá interpretar al sol debido a que la serie arrancará a partir de otro punto de la vida de Luis Miguel. Es por eso que Boneta, de 29 años, ya no es apto para representar el cambio físico. Y aunque las grabaciones comenzarán en los primeros meses del 2020, Gustavo Adolfo Ifante mencionó que no hay información ni ningún tipo de pista acerca de quién será el nuevo protagonista de la segunda temporada de esta exitosa serie de Netflix. Cardi dividió un regalo impresionante a su marido, le regaló 500 mil dólares en efectivo, así como lo escucha. Cardi decidió darle como regalo por su cumpleaños número 28 a su marido Oxet nada menos que 500 mil dólares en efectivo. Y el momento en el que su marido ve el obsequio quedó grabado en un video que ella misma publicó en su Instagram. La escena grabada por ella misma comenzó así. Todo el mundo dice que tienes todos los carros y las joyas que quieras. ¿Qué podría entonces regalarle a alguien que ya lo tiene todo? Pues una refrigeradora. Y se ve que alguien abre la puerta de la refri y es donde se ven apilados una gran cantidad de billetes de 100 dólares. Oxet se desconcertó y tardó en asimilar el singular detalle que su esposa tuvo con él. No tienes que darme todo este dinero de verdad, dijo el rapero a su mujer, quien le respondió. Tenía que darte algo por tu cumpleaños, pero no esperes que te regalen nada más para Navidad. De verdad de que todos quisiéramos recibir un regalo de esa magnitud. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí tienen aceites, ceras, jabones, cepillos, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.